Si tú piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así Yo te busco donde sea y lo hago cuando quiera, yo me muevo a mi manera, así soy yo Quiero que lo sepas de una vez por mí, no espero nada de ti Si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso, si yo quiero yo te enredo porque Así soy yo, así soy yo, así soy yo Atrapo al que quiera y lo beso donde sea Así soy yo, así soy yo No me importa lo que entiende, no me importa lo que piense Así soy yo, así soy yo No digo cosas en vano, siempre voy bien hasta el grano Así soy yo, así soy yo No cuestiono que me entienda, que difícil ser yo Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el ganudo de hachis Saca ya la chinatron, ven que ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinatron, no hay chinas Y soy... Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quieras la rabia Y soy rebelde Cuando no piensas igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juegas la rabia Déjanos en paz No nos cuentes otro cuento que no va Y si es tu plan Tal vez no has contado con nosotros y ahora vais a marearnos más No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro todo Volver a disfrutar Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas claras para no volver atrás Cambiar la discepción Con un solo motor Dejar las cosas claras para no acabar tan mal Es un dolor Es un dolor No hay que dejarlo Hacen te cuando es demasiado Hacen te cuando estás 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 Oh, it's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a cloud